No juzgar, pero... ¡Mira! 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 Sí, pienso, bueno, en 62 días seré a Wrestlemania, yo puedo mantenerme seguro, puedo tratar de mantenerme saludable, o podría... ¡Sí! O podría ser yo y patearte el 48, a cualquiera de los tres. No me importa cualquiera de ustedes, ustedes tres, vamos a hacerlo aquí, vamos a hacerlo esta noche. ¡Me encanta! ¡Muy bien! Cuidado que podrían ser los tres, y lo podrían poner en peligro, y van a perder su oportunidad de dudar para resaltar. ¡Ella, chicos! Con la adrenalina, como está elevada en este hombre, se los come a los tres. ¡Ten cuidado, ten cuidado! Bueno, se va a quitar esta noche cuando durmemos del Día del Juicio. ¡Qué increíble! El fin de semana pasado. Y antes veníamos del aniversario 30 de Raw, y echaremos un vistazo completamente de lo que ha pasado directamente hasta el evento del sábado por la noche, cuando Roma Raid emite su campeonato de escritura universal, y veremos lo que pasó después que ha sorprendido todo nuestro universo. Bueno, y también seremos testigos de tres combates clasificatorios esta noche. Combates clasificatorios para la Cámara de Eliminación. Primero Johnny Gargano se enfrenta a la dios de la lucha moderno, Van Corbett. Así es, amigos, y el siguiente combate nos regalará a Todd Stigler, enfrentado al dueño del tsunami, Bronson Reed. Todo esto clasificatorio para Elimination Chamber, y viene ya el primero de esos combates clasificatorios, el revolucionario Sam Ricky Rollins, se enfrenta a Chad Cable buscando su propio camino a WrestleMania. Y el logre ganar la Cámara de Eliminación sale como campeón de Estados Unidos. Eso, y mucho más aquí en Raw. Amigos, una noche maravillosa, la pesadilla americana dijo, ¿a quién se enfrentará WrestleMania? Según Dominic. ¡Oh, Rui ya lo dirá más tarde! ¡Ey, Echidio! ¡Pero no, pero no, pero no podemos comenzar así! ¡Pero hey! ¡Esto no ha terminado! ¡Que no podemos comenzar así otro programa! Y además, ¿qué le pasa a Zoom? ¡Crees contra él! ¿Por qué problemas tiene esos tres? ¡Pero no puede pasar! ¡Ay, ay, ay! Pero es que son demasiados elementos combustibles, te lo digo! ¡No, Corey! ¡No te metas tú! ¡No, Corey! ¡No te pongas en peligro! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Y eso que está vestido de traje! ¡Que la batalla real fue el sábado! ¡Ya ves los puños! ¡Uno se la...